La verdad que motivado, después de todo el parate que tuvimos con esto de la pandemia creo que venimos con más ganas que nunca de arrancar a jugar y bueno sobre todo con muchas pilas van a entrenar, haciendo una muy buena pretemporada y bueno ya esperando a lo que se viene, con muchas ganas de arrancar el torneo Seguro, han tenido muchos partidos, también el tema de lo físico, en tu caso personal te ha tenido ahí a maltraer Si, con algunos problemas físicos, arrastrando lesiones ya de antes pero bueno ya poniendo a punto y como te dije antes ya ansioso y con muchas ganas de arrancar el torneo que es el objetivo principal Seguro, el torneo arranca dentro de muy poquito, me imagino que también están ahí pensando ya en los rivales El torneo si, arranca al 6, al 6 de marzo, así que ya estamos esperando enfrentar a Newell que es la primer fecha y bueno, ir fecha a fecha y planteando los partidos acorde al rival Seguro, Mauro, ya lo ha tenido a Cristian Giuponi trabajando años anteriores pero ahora es el técnico principal, ¿cómo viene siendo la pretemporada de él junto con todo su equipo? No, la verdad que la pretemporada viene siendo 10 puntos El gordo ya lo conocemos ya como, lo tuvimos como compañero dentro del plantel y bueno, ahora ya estuvo unos años con Pancho ayudando ahí, o sea, entrenando en reserva y ayudándolo a Pancho así que es como más de lo mismo porque ya nos conocemos entre todos y viene siendo todo impecable Seguro Con el gordo Seguro Nacho, bueno, para vos también un año más junto con el plantel, imagino que tenés muchas expectativas para este 2021 Sí, sí, arrancamos con las mismas expectativas todos los años siempre con ilusión de estar en los primeros avances pero si no toca, bueno, estar apoyando con el equipo Bien, me imagino que también con mucha ilusión porque ha sido un año muy difícil el 2020 ahora han tenido partidos de pretemporada está todo encaminado para que arranquen normal Sí, bueno, como sabemos venimos varios con molestia porque después de un año muy duro sin competencia se hace difícil arrancar tan exigente como arrancamos pero bueno, nos vamos a ir acomodando mientras pase el tiempo y nos vayamos financiando en los partidos Seguro Mauro me comentaba también algunos problemas físicos vos también por ahí tenés algunas complicaciones Sí, bueno, me agarré justo ahí en un partido de pretemporada pero calculo que llevo bien a las primeras fechas Bien, bien, bien Bueno, me imagino que también con ganas ya de meterse a la cancha ya de empezar a conocer nuevamente a los rivales hace mucho que no se enfrentan con los equipos de Liga Centroficina Sí, la verdad es que estamos viendo acá un poco de fútbol y tenemos muchas ganas de entrar y dejar de correr un rato alrededor de la cancha Seguro Pero bueno, nos vamos a recuperar y vamos a estar pronto de ahí adentro Seguro Nacho, vos también lo tuviste a Cristian, incluso también en reserva por ahí, bueno, ¿cómo ha sido el trabajo que ha tenido él con todo su equipo en esta pretemporada? No, igual, lo tuvimos a Cristian yo lo tuve justo en reserva, jugué ese año en reserva y la verdad que es un fenómeno siempre exigente y vamos a ir al máximo con él